Mañana es Día de la Madre. El amor humano más cercano al divino, lógicamente bastante lejos, es el amor de una madre. La madre ama sin medida, aunque el hijo no sea el mejor. Aunque el hijo sea grosero, aunque el hijo no piense en ella, aunque el hijo no le cuente las cosas, aunque el hijo piense que ella es cruel y autoritaria y mandona. Ahora, siempre hay que pensar que una madre, a pesar de que no esté 100% correcta o certera o asertiva en sus aseveraciones, todo lo que ella aconseje lo está haciendo, en la mayoría de los casos, no todos, con amor. Si he conocido un par de madres fiesteras, dejadas, andariegas, que lo que menos quieren es tener y conozco un par de casos, incluso de unos pastores muy famosos, que la madre se fue y lo dejó con él.